5 días seguidos cobrando señores sean todos bienvenidos un día más a su canal datero illuminati el día de hoy martes 9 de agosto del 2022 un día más de bendiciones y pronósticos ganadores les tenemos cinco regalos pero ante todo démosle las gracias a dios a cada una de las personas que apoyan este canal día a día en los regalos de ayer nos fuimos de 5 3 aciertos dato número 1 dato número 1 nos vamos a la champion league benfica más 2.5 benfica más 2.5 nos vamos ahora hasta la mlb donde se enfrentan cleveland contra detroit por parte de cleveland su lanzador será chine viber 6 ganados y 6 perdidos con una efectividad de 3 puntos 38 mientras que por detroit su lanzador será tyler alexander dos ganados y cinco perdidos con una efectividad de 4 puntos 04 en este partido nos vamos a quedar con la alta en más de 7 puntos 5 carreras entre ambos estos son los dos regalos que te vamos a dar por youtube comenta y comparte en tus redes sociales envíanos el capture al más 51 921 487 932 y te enviaremos 5 regalos gratis y señores 5 pic totalmente gratis en los planes cobramos el plan big cobramos el plan premio cobramos el plan mlb y cobramos el plan de fútbol que llevamos cinco días seguidos cobrando con un empate de lujo bendiciones recuerda que si quieres unirte a cualquiera de nuestros planes escríbenos al más 51 921 487 932 si el vídeo te gustó dale me gusta y comparte con las personas que le gustan las apuestas deportivas le vamos a dar un pequeño saludo también a nuestro amigo rafael castro de cuba freddy guanipa de venezuela andrés machado de méxico génesis silva de perú y leonardo cortés de colombia